de la policía municipal que perteneció por muchos años a la agrupación de castores que luego fue cambiado por el de señalización. Santos Guillén, quien perdiera la vida el martes pasado cuando junto con su familia efectuaron un tour a la playa El Cielo en el sur de la isla. Cuando retornaban en las cercanías de Palancar les agarró el cambio de clima y una tromba les hundió la embarcación con trece personas a bordo. Lograron llegar a la playa y él quedó extraviado. Hora después fue localizado sin vida. La familia Guillén Jiménez agradece a la corporación, amigos, por estar presentes en este día, en este día luctuoso de mi hermano Santos Guillén Jiménez. En honor al compañero Santos Guillén, vamos a ofrecerle un minuto de silencio por el descanso eterno. Se traen tocado y capto, por favor, se les cura en la cabeza. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado.